Música Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto, y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas, y escribiendo canciones de amor. ¿A qué más ropa? A ver, imagínate pasar casi 20 años, en África, en el Congo, en Angola, también en Bolivia, en Colombia, acá, pero en Uganda, en Nigeria, en Guinea, en países increíblemente ricos, muy expoliados, muchas veces enfrentados por guerras que en el fondo, lo vamos a ver más adelante, son económicas, más que sociales, y ser médico ahí, haber combatido el ébola, por ejemplo. Esa es la historia de Fernanda Méndez Bagui. Si te digo cerrar los ojos, ¿cuál es la primera imagen que te viene del Congo? Una maternidad. ¿Una maternidad? En Pueto. En el año 2002, en una zona muy aislada, muy selvática. ¿Era la primera vez que vos ibas a ir? Era una maternidad de madera, íbamos a construir un hospital, Médicos Sin Fronteras. ¿Un hospital entero? Íbamos a rehabilitar un hospital, ¿sabes? Pero provisoriamente teníamos que trabajar y asistir partos, y entonces trabajamos en esa maternidad hecha de madera, muy chiquita. ¿Y qué pensaste en ese lugar, en ese momento, siendo la primera vez que ibas? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy loca. ¿Y qué estabas haciendo ahí? Estabas siendo obstetra, estaba siendo médica, estaba llevando la profesión mía al confín del mundo, a un lugar diferente. ¿Pero por qué, en cambio de ahí, no te alquilaste un consultorio en Barrio Norte y atendías a señora Concheta? Porque escogí esta profesión. Yo me formé en un hospital con una población vulnerable, entre comillas, en el hospital de la capital federal. ¿En cuál? En el hospital Pena. Ajá. Y bueno, en algún momento de esta carrera, de esta vida mía, dije, quiero hacer esto, quiero que mi profesión se traslade a otro lugar y escogí ir con Médicos Sin Fronteras y ellos me escogieron para ir a este lugar. ¿Médicos Sin Fronteras es como un voluntariado? ¿Es un trabajo formal? Es un trabajo. ¿A vos te pagan un sueldo? Sí, sí, me pagan un sueldo, nos pagan lo que se llama Perdiem, que es el dinero con el que vivimos durante el mes en el lugar donde estamos trabajando, somos profesionales, es como elegís periodismo, elegís medicina, ginecobstetricia, pues y además... Haces una práctica en algún lugar, en este caso fuiste a Congo. Podríamos decir que vas a ejercer tu... No, no es una práctica, claro, está bien, vas a ejercer. Exacto, vas a ejercer cuando ya tenés un background, ya tenés una formación, ya tenés herramientas y vas a trabajar. ¿Qué diferencia había entre un hospital de gente vulnerable en Buenos Aires y tu sala de maternidad en el Congo? Que en República Democrática del Congo no había nada ni nadie que pudiera dar absolutamente nada para beneficio de salud de las comunidades, ¿sabes? Es decir, no había un... No había medios, no había medios a nivel de recursos humanos, me refiero congoleses, no había medios económicos para hacerlo, no había infraestructuras, no había. Trabajamos, lo que te digo, en una casa de madera, esa es la diferencia que yo veo de... ¿Pero no había lo básico? No. ¿Y cómo hacían? Médicos Sin Fronteras llevó... A ver, para cuando comenzamos un proyecto, nosotros, la organización, aprovisiona de lo que se necesita para el proyecto que... Para que sea sustentable el proyecto. Exacto, exacto. En ese caso, había un hospital que había sido destrozado durante un periodo de conflicto de los que hay eternamente, históricamente, en República Democrática de Congo y ese hospital había quedado tan destruido que la población no tenía acceso a la salud. Entonces, Llego Médicos Sin Fronteras se construyeron provisoriamente estas estructuras mientras se rehabilitaba el hospital del que te hablo. Así que teníamos esto, teníamos insumos, teníamos hospital, teníamos medicamentos, ¿que podían funcionar? Sí, sí, completamente. ¿Había médicos del lugar? Sí, había médicos del lugar, había parteras tradicionales, congolesas, enfermeros, logistas, sí, había, bueno, un personal muy bonito, muy interesante. ¿Trabaste, me imagino, relación con algunos de ellos? ¿Te hiciste amigos estando ahí? Sí, pero es que pasaron muchos años, ¿sabes? Entonces, a lo largo de otros proyectos en los que trabajé, te puedo decir que al día de hoy conservo amistad, al día de hoy tengo amistad con Ana, con la que trabajé en Sierra Leona, por ejemplo, pero es que fue mucho después, de la época de Congo perdí el contacto, sin embargo, eso me refiero a congoleses, porque mi mentora, la persona por la que yo entré, en Médicos Sin Fronteras, sigue siendo mi amiga, es argentina, es cordobesa, con ella sí, sigo en contacto permanente y somos muy amigas. ¿Hace cuánto, más de 15 años que estás en Médicos Sin Fronteras? Empecé en marzo del 2002. ¿Te imaginaste que podía durar tanto? No. ¿En ese momento cuando fuiste pensaste, bueno, hago esto un par de años y me vuelvo o creo que lo pensabas como un destino que estabas eligiendo? Era un destino que estaba eligiendo pero no sabía cuánto iba a durar. Traté de no ponerme tiempos, de decir, bueno, voy por un año o voy por tres meses, voy a ver primero si yo me adapto a esto, si esto es realmente, si yo sirvo para esto, si las capacidades técnicas que tengo son las que se necesitan para hacer un trabajo, ¿sabes? si a nivel mental voy a aprender a trabajar en una cultura tan diferente de la mía. Entonces me puse como a prueba. ¿Cuántas veces en estos 15 años pensaste en irte? de ahí. ¿De Médicos sin fronteras? Sí, de ese laburo, de ese guilombo, de la falta de cosas. Uy, pensar en irme... ¿Cuántas veces dijiste estoy harta de esto? A ver, pensar en irme no lo sé porque quizá he estado muy cansada y he dicho, ya me quiero ir, ya. pero terminado misiones antes de tiempo, nunca. Es decir... Te ayudas y cumplías lo que ibas a hacer. Sí. El tiempo establecido que Médicos sin fronteras me necesitaba para una misión, si no recuerdo mal, he cumplido con todo. Nunca me he venido antes a casa. Pero decir, si quiero dejar esto y quién te dice sí, seguro que lo he pensado. Bueno, es humano, qué sé yo. Somos seres humanos. El de Kansas, ¿no? ¿Y qué te impedía hacerlo? Que me tenía que levantar a la mañana porque había pacientes y que tenía un equipo, ¿sabés? Y tenía un equipo de gente en cada país en el que trabajé. He creado mi grupo de equipos de trabajo muy profesionales, muy serios, muy cálidos en ocasiones. Difícil porque hay diferencias culturales, ¿no? Obviamente. Pero creo que lo que me sostenía y mantenía flotera es que me tengo que levantar porque... ¿Te puedo poner ejemplos? Sí, claro. Mirá, ahora me pusiste un... Me acabo de acordar algo. Un momento en que dije ¿qué hago acá? En Guinea, con Acre, durante el Ébola, la segunda vez que estuve en Guiquedú, no podíamos parar porque el flujo de pacientes que venían con Ébola era muy grande y había dos pacientes embarazadas. Esta historia la conté varias veces y creo que es muy representativa esto que vos decís. Y te juro que después... Ahí estamos viendo, mirá, esos son los equipos que se ponen para protegerse, ¿no? Sí, son los equipos de full protección. ¿Hay otro tape a donde...? Esto que estás viendo ahora es en Conacri, en el hospital de Conacri y fue filmado en marzo del 2014 cuando hacía dos semanas aproximadamente se había declarado oficialmente abierto, oficialmente la epidemia de Ébola que fue de las... Eso me impresionó cuando lo estaba viendo la meticulosidad con la cual se van sacando las cosas como en orden, ¿no? Hay un protocolo. Hay un orden. Todo está protocolizado en Médicos Sin Fronteras, todo. Y para... Fíjate que ahí nuestra colega se quita la ropa en un orden porque hay una persona que la espraya, la rocía, ahí está, la rocía con una concentración de cloro muy alta y hay un orden. Entonces, te espraya, te rocía, te quitás esa prenda, te vuelve a esprayar, te quitás esa prenda y eso es en el afán, con el objetivo de si has tocado en algún momento y has estado en contacto con algún fluido corporal con ébola, no te puedas contagiar. Ese es el objetivo. Lo que me impresionó es... Esta ahí es... Perdón, perdón, pero es que eso es muy bonito porque como... Perdón, ¿eh? Sí, sí. No podemos expresarnos como deberíamos, entonces creamos gestos y nos movemos mucho y entonces cuando estamos bien, cuando... No sé, como los buzos, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué hablan en Congo? La lengua oficial... Bueno, la lengua oficial es francés, pero esto igualmente... por la vélgica, claro, está bien, no es francés. Esto es Guinea-Conakry, que también se habla francés y después hay una cantidad de... De dialectos. Exactamente, de idiomas originarios, podríamos decir, ¿no? No, lo que me asombraba de la meticulosidad es por el contrario, es qué peligroso será el ébola que hay que cuidarse tanto. Sí, sí, es sumamente... ¿Qué es el ébola? Es un virus, es un virus, es un arbovirus y produce una fiera hemorrágica, que para hacerlo súper simple, es una enfermedad que produce hemorragias masivas, es decir... Una hemorragia masiva en todo el cuerpo. Hemorragias masivas, exactamente. Y es gradual, o sea, va a pasar... ¿En cuánto tiempo se declara ahí? Mira, entre que hay un contacto con alguien que tiene ébola hasta que comienzan los síntomas, pueden pasar hasta 20 días, 40 días, un mes, podemos decir, hasta que la persona que ha contraído la enfermedad comienza con los síntomas síntomas que son síntomas muy poco específicos del ébola. Fiebre, dolor del cuerpo, dolor de las articulaciones, mucho cansancio extremo, dificultades para tragar, duele, duele esta parte del esófago y es muy inespecífico. ¿Y se contagia de qué manera? Por contacto directo con los fluidos corporales de alguien que tiene ébola. Con fluidos, o sea, si yo te doy la mano, no. A ver, sangre, saliva, sudor, no nos damos la mano porque sudor contiene el virus del ébola. Sobre todo si esa persona está muy sintomática. Sintomático quiere decir que realmente tiene mucha fiebre, que realmente está en un periodo de la enfermedad avanzado. Y es mortal. Sí, es mortal. Ha sido hasta la... Yo creo que hay un hito, un punto que fue la gran epidemia del 2014 al 2016 donde teníamos unas tasas de mortalidad del 90%. Luego comenzamos a ser más, ¿cómo te podría decir? Intervencionistas, ¿sabes? Comenzamos a ser más innovadores a la hora de tratar a los pacientes. Hemos aprendido todos nuestros equipos de enfermeros, tanto sea de los países donde trabajamos como los que veníamos de afuera. A ver, te voy a poner el ejemplo de las embarazadas. Una embarazada antes del 2014 se moría. Sabíamos que se morían. Eran mujeres igual que los niñitos menores de 5 años. Eran población con altísima tasa de... Cuando estaba la embarazada también estaba el feto, digamos, no había manera de que uno estuviera el otro lado. Sí, claro. Sí, exactamente. Si la mujer embarazada tenía la enfermedad, el feto la tenía. Y bueno, entonces, a ver, es como que comenzamos a ver y qué podemos hacer y a pensar, ¿sabes? Y a razonar con nuestros asesores científicos de Médicos Sin Fronteras y nuestros advisors, nuestros referentes. Y si empezamos a hacer un poquito más, hacer punciones del líquido amniótico y ver cómo está y lo comenzamos a hacer y vimos que sí, efectivamente, había virus del ébola en el líquido amniótico. Y comenzamos a asistir partos dentro de las tiendas del centro de tratamiento de ébola y eso ayudó a que comenzaran a sobrevivir más mujeres embarazadas o que ya habían... ¿Y se pudo controlar finalmente la epidemia? Aquella epidemia grande, grande, sí, bueno, a ver, 28.000 casos en total con 11.000, más de 28.000 casos confirmados con más de 11.000 fallecidos en la epidemia de esos dos años. Sierra Leona, Liberia, Guinea-Conagri, sí, se pudo controlar. Ahora, hoy, por hoy, no es... no se ha erradicado el ébola. Hoy por hoy hay una epidemia de ébola activa en República Democrática de Congo, en el noreste del país, en la zona del Kibu Norte, se llama. Hay una epidemia que se declaró el primero de agosto del 2018 al 4 de abril aproximadamente tenemos registrados más de 1.000 casos, más de 700 fallecidos. Pero estamos bloqueados porque... ¿el igual es endémico en el lugar? Hay... Hay como focos, te termino de... Sí, sí, sí. Entonces, de estos 1.000 pacientes confirmados, 700 fallecidos, la situación que tenemos hoy por hoy del ébola en el norte de Kibu es muy compleja porque no tenemos acceso. Es decir, es una zona de guerra, es una zona donde hay rebeldes, violencia, permanente. Y por ponerte un ejemplo, los dos centros de tratamiento de ébola que tiene Médicos Sin Fronteras de España... Uno es... Que tiene Médicos Sin Fronteras, disculpa. Uno, con capacidad para más de 90 camas, el otro, con capacidad para más de 60 pacientes, los tuvimos que suspender porque en el febrero hubo ataques. ¿Contra los centros? Contra los centros. ¿Quiénes fueron y por qué lo hicieron? No lo sabemos, Médicos Sin Fronteras no lo sabe, pero... Porque aparte eso perjudica a cualquier bando, digamos, no... Es suicida, digamos, no... Eso publica... Eso, perdóname, perjudica a la comunidad, a la propia gente. A pesar de todo esto, hubo estos ataques a los que me refiero, se tuvieron que suspender actividades, se mantuvieron otras estructuras transitorias de paso, pero tuvimos que, digamos, replegarnos de esos lugares y ahí es donde viene todo un componente de por qué motivo, ¿no? Aunque no sabemos quiénes fueron y sabemos por qué a Médicos Sin Fronteras esto, esto implica que ahora las comunidades prefieren no ir a ningún centro de tratamiento, prefieren morirse en su casa. O sea que al día de hoy se estima que aproximadamente el 40% de personas que tienen ebolas fallecen en su casa porque prefieren no ir. ¿Por miedo a ir a los centros? Cuando, en mi experiencia, cuando hay epidemias de fiebre hemorrágica hay un pánico generalizado, un pánico comunitario, un pánico evidentemente la comunidad tiene miedo, tiene miedo a ir a estos centros porque no saben lo que pasa adentro, porque tienen temor. Entonces es muy importante a la hora de implementar una estrategia de entrada, primero, conocer la comunidad, tener el punto de vista antropológico, sociológico y luego planteas tu estrategia de cómo voy a explicarle a estas personas que en un centro de tratamiento es para darles el tratamiento. Pero ¿y no se manejan con líderes de la comunidad? Sí, sí, sí. Médicos, nosotros, Médicos Sin Fronteras, lo primero que se hace en el Ébola y en otro tipo de emergencias así que hay que hacer intervenciones muy rápidas o no, es contactar los líderes comunitarios, líderes de familia, líderes religiosos, sí, sí. Y tratar de buscar la aceptación y de tener aceptación porque somos transparentes, venimos acá por el beneficio de la comunidad, tenemos la experiencia médica, logística, de agua y saneamiento, esto implica muchas cosas, no solamente hay médicos, hay enfermeros, hay estas personas que rocían, se llaman, bueno, tienen un puesto especial dentro de la logística que es de wash, de agua y saneamiento y es un trabajo muy duro y toda esta gente tiene mucha experiencia. Entonces intentamos hacernos entender por la comunidad, ¿sabes? Y bueno, y en general esto que pasó en enero o febrero, ya te digo, ha complicado mucho porque además es algo que está invisibilizado, o sea, hoy por hoy el ébola ya está, se acabó, fue el término, no, el ébola sigue en este momento en esa zona de Congo. Decís invisibilizado en la prensa occidental o... Sí, sí, sí. ¿En el lugar también? En el lugar está como cerrado, está como... Mira, la diferencia con lo que ocurrió en 2014-2016 es que estos países afectados eran países donde son muy comerciales, las poblaciones se mueven mucho, no eran países en conflicto, eran países en post-conflicto que no lo habían tenido. Estamos hablando de un lugar que está en una guerra permanente. Esta gente está encapsulada, esa sería la palabra. Están encapsulados ahí con una epidemia y con un conflicto activo. ¿Cómo es que se te muera alguien? Duro, terrible, frustrante, espantoso y parte de nuestra profesión. ¿Aprendés a acostumbrarte a eso? No. Nunca. No te acostumbras a la muerte de un paciente. Pero somos médicos, somos enfermeros, somos... Y vivimos con la vida y para eso estudiamos. Sí, claro. Pero tenemos que aprender a aceptar la muerte. Acostumbrarse es otra cosa. Acostumbrarse es otra cosa. No sé si será como reacción o no a la muerte que en los hospitales o en los lugares donde hay concentraciones de médicos hay como mucha tensión sexual. Es que es una manera de combatir la muerte. ¿Una manera inconsciente de combatir la muerte o es mentira y no pasa nada? Ay, para ser honesta no tengo una respuesta al respecto. No es que no lo sé, no lo tengo. Lo que hay es... Pero tiene su lógica, ¿no? Pensar que haya como una pulsión de vida en el medio de la muerte. Te pregunto todo esto porque yo te imaginaba recién en el medio de un montón de gente que se muere. ¿Cómo te lo van a casar? ¿Qué te pasa? Mirá, las herramientas que yo, dentro de Médicos sin Fronteras, las herramientas que manejo cuando estoy pasando una situación de estrés es mis equipos de trabajo, hablar con ellos, tener un momento libre, ¿sabes? Un momento de descanso, de relax, de algo que nos guste. En Guinea-Conakry, en Gekedú, que fue Guinea-Conakry, fue cuando el mundial. Entonces, encontrábamos el momento para ver los equipos de cada país y nos comprábamos en los mercados que había las camisetas y se las regalábamos al otro porque sabíamos la hinchada y era un momento de liberar tensiones. en otros lugares tratamos de ponemos un computador y ponemos películas o escuchamos música. Hay gente que hace De salir un poco del lugar. De que tu cabeza salga del lugar. ¿Sos creyente? ¿Sos religiosa? No. Lo era, ¿eh? ¿Lo eras? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo dejaste de serlo? ¿Por qué? No, no te sabría decirlo. Era muy joven. No, te preguntaba porque, bueno, frente a la muerte pensás que no pasa nada. El tipo se muere y se muere. Es lo que la energía nos sigue rodeando de la persona que muere. No tengo un punto de vista religioso, tengo un punto de vista energético, como le quieras decir. Sí, sí. Pero no religioso. Creo que la persona que muere nos deja una energía y nos deja unas vivencias y una memoria y eso es algo que es como una forma de trascender, ¿sabés? Pacientes que han fallecido en terreno y yo las recuerdo perfectamente, recuerdo sus nombres, recuerdo las caras y entonces están realmente muertos, pero están vivos en definitiva porque viven en la memoria de cada uno de los que trabajamos con ellos. ¿Qué te encontraste haciendo en estos años que dijiste ¿cómo estoy haciendo esto? ¿cómo hice esto? En sentido positivo o negativo, ¿no? Nada como... O sea, vos me preguntás la conclusión de los años que... No, la conclusión no. ¿De qué te extrañaste de encontrarte haciendo a vos misma? ¿Qué te extrañaste por ejemplo siendo responsable a ver si me equivoco en cómo interpreto tu pregunta siendo responsable de los equipos en aspectos que no eran puramente médicos. ¿Sabés? Me tocó ser coordinadora de proyectos en determinados contextos y yo coordinaba a profesionales que eran psicólogos o enfermeros pero logistas pero constructores pero... Y ahí dije ¡Uy! Mirá lo que estoy haciendo pensar que yo soy médica y... O sea, como que te sorprendiste haciendo eso. Sí, pero es muy enriquecedor si sabes escuchar a tu equipo a esta gente porque esta gente también tiene mucho que enseñar. Claro. ¿Qué te cambió? Me abrió los ojos a un mundo muy diferente. Me abrió los ojos a un mundo increíblemente fantástico de culturas diversas. De... De... O sea, qué increíble cómo se puede ser tan diferente en diferentes puntos del planeta ¿verdad? Me cambió en que me fortaleció el concepto de trabajar en equipo. Lo... Yo lo tenía pero esto fue como como... ¿Sabés? Cuando... ¡Wow! Un piedrazo. Lo tengo implantado improntado... Tengo una impronta en mi cabeza el trabajo en equipo y es fundamental. Entonces, no sé si me cambió pero creo que espero, no lo sé. nos mejora a los que hacemos este trabajo porque o trabajas en equipo o... Bueno, la medicina es en equipo, ¿no? No hay... O sea, no es una profesión que vos podás hacer sola. No, no, no. No, sos un ser autónomo. Claro. Ahora, si esto lo extrapolás a... cuando sos el único ¿sabés? Cuando sos la única médica, el único esto, el único enfermero, el único logista. Pero, momento, cuento con un equipo interdisciplinario y capaz que entre todos ¿verdad? podemos encontrar la mejor forma de acercar la salud y dar salud a la... ¿Cómo es la gente en África? Uf, ¿en qué país? Claro, son muy distintos. Es diferente. Una cosa es el Sahel, otra cosa es África subsahariana. A mí, ¿sabés qué me llama la atención? Lo veía con esta foto que yo grabé un par de documentales en la India y me llaman siempre la atención los ojos, la manera de mirar. No sé por qué, pero da la sensación como que tuvieran ojos más limpios que los nuestros. Como que te... No sé cómo es, pero es como... Acaba de nacer, no tiene... Inocencia. Claro. Inocencia. Janet, ¿qué es ella? Es bonita. Es bonita, es preciosa. Janet era... Era súper dulce. Es, es, es. Muy dulce. Janet se había curado del ébola, estaba embarazada de un bebé que había fallecido y fue una de las personas que, lo que te comentaba hace unos minutos, ¿no? Comenzamos a hacer... Ajá, comenzamos a hacer ambientes endés. Exactamente. Y bueno, finalmente... ¿Y qué hace, por ejemplo, esta chica? ¿Qué labura? Uy, es que no, mira, esto fue hace tantos años. Ella era, mira, vivía con su marido en Liberia, esto fue en Guaquedú, en el sur de Guinea-Conakry. campesina, ¿sabes? Campesina, había perdido a su familia, quedaba... su marido sí estaba vivo y tenía unos hijitos también que habían sobrevivido a la epidemia. Y esta chica preciosísima que está ahí era una enfermera muy divertida y excelente persona. Ajá. ¿Eso fue, me dijiste, dónde? En Guaquedú, Guaquedú es una ciudad, una aldea grande en el sur de Guinea-Conakry. ¿Volviste a, más que nada, a qué lugar, a Congo o repetías los países? No, volví a Guinea, mira, en Guinea estuve dos veces, estuve en Conakry cuando comenzó la epidemia, lo volví a Argentina y volví a este pueblo que te cuento, a Guaquedú unos meses más tarde porque la epidemia estaba haciendo otro pico muy grande. Después estuve en otros países tanto sea por el Ébola como por otros proyectos que tenemos en Médicos Sin Fronteras. Para así, si querés, para el tema del Ébola estuve en Sierra Leona, en Liberia y creo que sí, y bueno, y en Guinea. Después para otros proyectos, claro, en 17 años estuve en Congo, esto es en Congo, esto fue, no me acuerdo, muchos años. Estábamos haciendo una exploratoria para abrir un proyecto en población que volvía retornada después de la guerra. Y en Congo estuve dos veces, trabajé en Colombia tres años, trabajé en Bolivia un año en un programa de Chagas, en Angola. Yo no pensé que el Chagas todavía estaba tan vigente, soy un bruto, pero hoy, hoy hice, ayer hice una nota con alguien de una fundación que había, Gold, se llama, la habían entrevistado en el país de Madrid y habla de 300.000 casos en Estados Unidos, de no sé cuántos, uno, desde que le enseñan en el colegio que el Chagas la vinchuca y no sé qué, uno piensa, bueno, se terminaron los ranchos y nada que ver. No, porque ahora es lo que decís, vos ahora se ha exportado, ¿no? Ajá. Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar Cupos limitados. Macro, cerca siempre. Todos despertando y yo sigo despierto. Toda historia termina con final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar Cupos limitados. Macro, cerca siempre. Yo soy incapaz de ubicar en un mapa los países que dijiste y me imagino que mucha es la gente que nos puede estar viendo también. ¿Vos lo eras? ¿Tenías algún interés en África o llegaste ahí y recién entonces conociste África? Tenía interés en África porque tenía vengo de una familia con mi madre era una persona muy culta y mi padre nos estimulaba para estudiar así que compraron una enciclopedia de geografía de estas y me encantaba leer la enciclopedia de geografía yo era un poquito así rarita y recuerdo perfectamente que vi una foto de la foto que venía viste que cada país Angola hay una fotito Angola y la foto de un tanque de guerra y dije a ver de qué va todo esto yo debía tener 14 años más o menos no me acuerdo muy bien y me empezó a gustar esto de cómo se vivirá en otros lugares no tan remotos pero particularmente de África particularmente de África sí particularmente de África entonces cuando comencé es un lugar muy grande muy expoliado muy injustamente expoliado y aún hoy lo es ahora China en África hace desastres pero absolutamente desconocido para nosotros fuera de la imaginación de las novelas del principio del siglo o del famoso viaje al África sí bueno al principio me preguntaban si había visto jirafas y elefantes no porque las guerras las guerras de estos países hacen que los animales las guerras son en este caso tribales no no ¿qué son? depende del país es decir te voy a dar un punto de vista de Fernanda Méndez no soy politóloga pero son guerras económicas son guerras en el caso de Angola ah bueno aparte de eso países increíblemente ricos petróleo versus diamantes claro en el caso de Congo el Coltan que es con lo que se fabrican los celulares en el caso por eso que esto de no minimizar pero limitar las guerras que hay en el continente africano sobre todo en el África subsahariana a diferencias étnicas o tribales me parece que es un no es como la excusa para digamos una de las excusas para en Ruanda los tutsi con los tutsi un momento hay intereses económicos lo sabido ahora ya no pero yo creo que hay siempre un trasfondo un trasfondo económico ¿vivirías allá? viví allá tres años bueno claro trabajando me refiero a que me refiero a que cuando terminé mi primer año bueno año y medio volví acá y como había conocido a quien ahora es mi pareja hace 15 años decidí volver así que durante unos meses fui una mamá de casa angolana que esperaba a mi marido volver a casa no fue mucho tiempo porque me gusta mucho trabajar pero viví ahora a largo plazo vivir como como proyecto de vida claro médica obstetra no, no, no vivir ¿por qué? cuando tuve la oportunidad de hacer lo que fue en Angola me ofrecieron un trabajo en una maternidad y el director de la maternidad era el director del colegio médico así que yo tenía posibilidades de tener mi matriculación la revalida de mi título ¿sabes? me facilitaba mucho todo o sea, venía con un montón de facilidades sí, sí, sí me facilitaba todo bueno, yo lo hablé con mi compañero y a ver había un salario que estaba bien no me acuerdo cuánto era te lo pido por favor no me acuerdo pero estaba bien la salud se paga cuando no es asistida por Médicos Sin Fronteras y yo pensé si yo recibo a una señora y tengo que comprar todo el equipamiento para asistir la cesárea la medicación los guantes tatatatatata no voy a tener para comer y esto va a deteriorar nuestra pareja así que ¿por qué mejor no sigo haciendo lo que me gusta aplicando mi profesión de otra forma? ¿por qué sos médica? no sé me salió me salió mira yo iba al colegio iba al Pellegrini y en segundo año dije esto de la contabilidad no no me va no me va no me va no me va y mis padres me consentieron mucho yo soy la menor de cuatro hermanos y me consentían bastante y es que no va y me iba muy mal la verdad voy a ser honesta me iba mal porque no me gusta la contabilidad que raro entonces mi madre me dijo no pareciste a mi griego bueno no me iba como debería haber y mi madre me dijo bueno mira llega un momento en que tenés que elegir lo que querés hacer en la vida y yo sentía que quería ser médica y que el error a veces o lo otro era haber elegido entrar al Carlos Pellegrini examen de ingreso y todo esto y empecé mi colegio secundario en una en el normal 1 ah volviste para atrás o sea saliste del Pellegrini salí del Pellegrini y tercer año primero y segundo año en el Pellegrini tercero ya lo hice en el normal 1 hice medicina a lo largo de medicina pensé en hacer psiquiatría después fui viendo que me gustaba mucho identificando que me gustaba mucho la cirugía pero no la cirugía per se sabes o sea me gusta mucho también la relación médico-paciente entonces digo a ver qué especialidad de todas estas implican las dos cosas implican cirugía implican pero también una relación médico-paciente buena y creo que gineco-obstetricia cumplió con esas expectativas transformaste tu idea en un proyecto ahora queremos ayudarte a crecer Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019 la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes inscríbete en macro.com.ar cupos limitados macro cerca siempre y pymes y pymes y pymes Gracias por ver el video.